¿Cómo se desenvuelven nuestros cocineros en la repostería? Puede más desalado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Quiero que me gusta. Quiero que me gusta. Muchísima información al alcance de todo el mundo. Pero por ejemplo, si no tenemos una tecnología que nos lo haga todo. ¿Hay algún blog para que apuntemos? Porque a los que nos gusta cocinar es verdad que hay muchísimas páginas. ¿Tienes alguna dirección que pueda resuntar en tu? Sí, 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 sí. Aña, pues muchísimas gracias por esa... Y lo damos por hecho siempre, pero hay gente que sigue siendo un gran amigo de los libros. No les dejo descansar. Estamos hablando con Fernández y José Torrente de libros, sobre todo la gente joven de Internet, para descubrir nuevas recetas, además... O sea, va a estar aquí para tu delantera, ¿eres de flamerica? No, 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 pero es muchísimo, sobre todo la fila. Porque la cocina al final es una cocina personificada. Yo hago una receta, pero hago a mi manera. Sobre todo, como digo yo, que esté bueno, sobre todo es lo más importante.